El presidente de la República saluda, efectivamente viene brindando el saludo a todas las personas que asisten. Todavía no lo podemos apreciar desde aquí, está haciendo su recorrido todavía en cuadras anteriores aquí a esta cuadra de la Avenida Brasil. Y viene efectivamente brindando el saludo respectivo a todas las personas que se han apostado para esta parada cívico-militar. Y en este caso viene luciendo su insignia correspondiente a su alto rango en el pecho. Esa baterita blanca que usted ve en el pecho es la insignia del presidente de la República. Y por cierto, luciendo la banda presidencial que se modificó también en la anterior cuestión, ya que anterior cuestión tenía el escudo de la banda presidencial. No iba en el pecho, como lo lleva actualmente si no iba en la parte inferior. Con mucho acierto, pues, ha sido modificado y hoy día se lleva nuestro escudo nacional, como debe ser, en la parte central de la banda que luce el señor presidente de la República. Que estimamos también debe llegar portando el bastón de mando. Hay que tener en cuenta que él es el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ya la farandola del regimiento Mariscal Nieto se viene aproximando al estrado y estamos escuchando los primeros acordes. Viene a ser, en realidad, los mismos miembros del anterior regimiento escolta que pasan a este otro regimiento Mariscal Nieto. Y los tenemos con la misma presteza que tenía el anterior. Es muy particular siempre esta farandola que precede, pues, el paso del señor presidente de la República. El regimiento, los dragones, Domingo Mariscal Nieto. Y es un tema típico el que están entonando en este caso. Viene a ser un tema que se interpreta mucho en lo que es la parte sur de nuestro país. El saludo siempre del señor presidente de la República. El saludo a las tribunas. Ahora sí, lo tenemos bastante cerca, ¿no? Sí. Bastante más cerca a nuestra ubicación. 100 metros de nuestra ubicación, 100 metros de nuestra ubicación, el jefe de Estado. Y poder compartir lucho con nuestros televidentes del interior del país, de los rincones, de los distintos rincones, de nuestro vasto territorio, es realmente la imagen que tenemos aquí, al lado nuestro. Es realmente una imagen impecable. Es una imagen que realmente nos llena de orgullo, el hecho mismo de poder apreciar a nuestro regimiento, esta infantería a caballo del ejército de Perú, que efectivamente del regimiento, que abrió el embarcamiento, y que antecede, pues, al ingreso del presidente Ollanta Humano. Sí, amigos, amigas de todo el Perú y América, amigos del mundo entero. Estamos transmitiendo desde la avenida Brasil, momentos previos a este gran desfile, la farandola ya ha hecho el paso por el estrado oficial, lo vienen haciendo los vehículos que preceden al jefe de Estado, que en su mayoría son miembros de diferentes medios de comunicación, y apreciamos a escasos 30 metros de la tribuna oficial al señor presidente de la República, que está descendiendo del vehículo que lo ha transportado desde el principio de la avenida Brasil hasta este lugar. Ahora sí, va a ser recibido en este momento por el presidente del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y también por el ministro de Defensa, don Pedro Cateriano. Don José Cueto Acerbi, el vicealmirante, se va acercando al jefe de Estado, así como el señor ministro de Defensa. Estamos escuchando ya la marcha de banderas, marcha de banderas y en algunos instantes más la salva de 21 cañonazos que rinde homenaje a la alta investidura del señor presidente de la República. Aquí, en la pista de desfile de la avenida Brasil, se va acercando también el jefe de línea, que lo va a invitar a pasar revista a la formación. Señor presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, los ciudadanos, se encuentran informados. Los invito a presentar su saludo de bandera y pasar revista a los topos. Bien, el jefe de línea ha invitado al señor presidente de la República a pasar revista a las formaciones de cadetes de los institutos armados, previamente, por cierto, va a presentar su saludo a la bandera de guerra. Está planteado, acompañado por el ministro de defensa, don Pedro Cateriano, y también por el oficial mirante, José Cueto Acerivi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, escuchamos, justamente, estamos en este momento, escuchando los 21 cañonazos, hecho, justamente, representativo, y que forma parte del saludo, también, al presidente de la República, Ollanta Humala, la salva de 21 cañonazos. Es lo que estamos escuchando. Sí, efectivamente, amigos, es la salva de 21 cañonazos, y muchas veces la población, el ciudadano, se pregunta por qué el tronar de los cañones cuando se celebra la ceremonia oficial. Esto es, pues, un homenaje que se refiere a la alta investidura de las altas autoridades, en este caso, el señor presidente de la República, y tiene su partida de nacimiento en épocas muy redondas, y es que son muy variados los carácteres de la ciudad, las salvas de cañón, que se utiliza actualmente como saludos, germinajes y errores, muchos actores coinciden con el que proviene de antiguas tradiciones navales. Muy bien, entonces, el presidente de la República, amigos, Ollanta Humala, en el estrado oficial en ELA, efectivamente, para iniciar esta gran parada y desfile científico militar. Escuchamos la salva de 21 cañonazos, que, como decías, luchas y atribuye sus inicios a distintos momentos de nuestra vida, de nuestra vida republicana. Bueno, a mediados del siglo XV, los navíos que llegaban a un puerto descargaban, ¿no?, todos sus cañonazos, o sea, yo quería decir, para quienes estaban en tierra, que se entraba a fondear en zona de paz. Los cañonazos se contestaban desde el puerto, con igual número de disparos, desde los fuertes que protegían el lugar. Esta muestra de mutua confianza se comenzó a usar como un saludo habitual. Bueno, el presidente de la República ha presentado su saludo también a los representantes del Congreso de la República. Esto en el lado izquierdo del estrado oficial, y ahora va a ser lo propio con los altos mandos de los institutos armados y la Policía Nacional. Mientras tanto, el regimiento escolta está terminando de hacer su paso por el estrado oficial. Los dragones de Domingo Nieto. Un saludo correspondiente al señor presidente de la República y al señor presidente de la República, saliendo también a los invitados que hoy se han congregado en el estrado oficial para ser partícipes y para realzar, por cierto, con su presencia, este acontecimiento sumamente importante, sumamente trascendental, que es el homenaje que las fuerzas castrenses le rinden hoy a la patria, acompañados por una delegación civil. Rojo y blanco. El rojo y blanco de nuestra enseña patria está hoy adornando la avenida Brasil. Es que ahora se ha convertido prácticamente en una avenida de la peruanidad. Nuestra bandera patria se puede observar, no solamente en la parte principal de las casas, sino también en el color que cada una de estas tribunas que han sido preparadas especialmente ostentan. El rojo y el blanco de nuestra enseña patria. Aquí ya el regimiento escolta está culminando su paso y pensamos que en estos instantes se va a dar inicio a la ceremonia con el lanzamiento de nuestro emblema patria. Es una transmisión que lleva para ustedes el Instituto de Radio y Televisión del Perú, TV Perú, radio nacional para todo el país. Damas y caballeros.